Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día jueves 27 de mayo de 2021. Bueno, comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día miércoles a 327,65 dólares, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 329,90, 331,80, a la baja 325,50 y 322,40 con una línea de tendencia alcista que une los últimos mínimos ascendentes y que quebró justamente en las últimas dos horas de operaciones de la víspera. Este es el gráfico de una hora con indicadores que comienzan a ofrecer señales a la baja para este jueves. En tanto, Apple, en este caso sí con gráficos de 4 horas, cotiza 126,75 dólares, tendencia que en esta temporalidad se torna lateral después de este doble suelo que parecía darle ganancias o por lo menos anticiparlas. Para esta semana no pudo superar 128,35, el primer nivel que tiene que quebrar el día de hoy, para buscar en su caso 130,35. A la baja 125,40 y 123,70 los indicadores neutros, sin ofrecer señales importantes para este jueves, con un oscilador estocástico que sí brinda una señal bajista confirmada. En cuanto a Amazon, finalizó el día miércoles a 3.263,74 dólares y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de una hora con objetivos en 3.312,05 y 3.355 dólares. Los soportes 3.211 y 3.184, le sigue 3.154 dólares. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos, pero todavía sin confirmar, parecen anticipar un quiebre de esta línea de tendencia que es la que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa por 3.227 para, en ese caso, iniciar un nuevo ciclo bajista. Google, por su parte, cotiza a 2.379 dólares, 65 centavos y una tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 2.388 y 2.404. Los soportes línea de tendencia alcista que va a pasar en la apertura del día de hoy por 2.362, apenas por debajo de ese nivel, aparece 2.354 y 2.336 dólares. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos saliendo de una zona de sobrecompra muy marcada en que había entrado en las primeras horas de la víspera con un oscilador estocástico que confirma totalmente su señal a la baja. En cuanto a Tesla, finalizó el día miércoles a 618 dólares con 98 centavos y una tendencia que se perfila al alza. Este es el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da soporte para buscar 637,20, 651,70. Los soportes en apertura 635, 595,90 y 579,05. Esta suerte de hombro cabeza, hombro invertido parece anticipar ganancias importantes para el papel durante las próximas horas, sobre todo teniendo en cuenta el quiebre de esta corta línea de tendencia en esta temporalidad, todavía lejos de quebrar la línea de tendencia principal que pasa algo más lejos, en la zona de 651,70 durante la apertura del día de hoy. Los indicadores en todos los casos ofrecen señores alcistas para este jueves. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.